Música Llevaba varios días lloviendo sin parar, con una fuerza tal que había empapado mi mente Y las frías gotas de agua bañaban mis sueños y mis recuerdos Y ella había conseguido volver a abrirse paso hasta el más insignificante de mis pensamientos Su ausencia, dolorosamente olvidada, ahora era patente como un espíritu vengativo que me atormentaba Todos los recuerdos habían revivido, sacados a flote por la ingente cantidad de agua que caía del cielo Y el dolor de su pérdida había vuelto a apoderarse de mi corazón, cobrando más y más fuerza con cada instante que pasaba Si cerraba los ojos podía verla sonriendo, mirándome dulcemente con sus grandes ojos negros Podía oír su voz al pronunciar mi nombre, pero sabía que no era real Ella ya no estaba y nunca iba a regresar Caminé por la casa desierta, sintiendo como mi corazón se desgajaba cada vez que la tempestad se burlaba de mí Imitando su voz, mientras un frío sobrenatural me atenazaba las entrañas Mis tortuosos pasos me llevaron hasta el lugar prohibido Y cuando me quise dar cuenta, me vi posando la mano sobre la puerta que tiempo atrás había trancado El pánico me sobrevino, en esa estancia estaba todo lo que quedaba de ella Y yo seguía sin estar preparado para recordar Pero mi mano siguió su camino y movida por la fuerza de la tormenta O puede que solo por los recuerdos de ella, empujó la ciaga puerta El corazón me dio un vuelco en el pecho Y el frío que me invadía extendió sus garras a todo mi cuerpo Podía ser una ilusión de mi mente torturada O una cruel broma de la lluvia en mis ojos Pero allí, en el mismo lugar en el que la vi la última vez Allí estaba ella, sentada en el banco de la ventana Con la cabeza gacha y los ojos perdidos en las páginas del libro que sostenía en su regazo Me oyó entrar y alzó sus ojos negros para encontrarse con los míos La suave línea de sus labios se abrió como para pronunciar de nuevo mi nombre Pero en ese instante, la tormenta arrancó los goznes de la ventana Abriéndola de par en par Para traerme un grito desgarrador en vez de un susurro cariñoso Su visión se había desvanecido La misma lluvia que la había evocado Se había encargado de borrarla de un plumazo De lavarla de mi mente Hasta no dejar más que el opresor vacío del que ya me había librado Ella ya no estaba La tormenta me la había robado Y completamente devastado me di la vuelta para sellar la estancia Y así enterrar todos los recuerdos de ella Pero un relámpago se coló por el último resquicio Cegándome con su resplandor Y mostrándome que, a pesar de que la lluvia me la había arrebatado Me había dejado algo a cambio Bajo el gran ventanal, en el mismo lugar en el que la hermosa visión había reposado Estaba el libro que ella sostenía en sus brazos Corría por él temiendo que la lluvia fuera a estropearlo Y me encontré con Julieta La pobre Julieta En el oscuro momento en el que despierta de su letargo Y se encuentra con el frío cuerpo de su amante yaciendo sobre su pecho Romeo muerto Y el libro, sangrando tinta por la lluvia que lo había dañado Y por el olor de la pobre Julieta El amor que habían compartido en vida los iba a unir en muerte Y yo, sin embargo, seguí aquí compadeciéndome de mi dolor Ese frío que me atenazaba se arremolinó en mi garganta Y las primeras lágrimas se mezclaron con las gotas de la lluvia que bañaba mi cara Cerré el libro con fuerza y se lo devolví a la tormenta Quise gritar para desahogarme Para que el cielo furioso supiera que yo también sufría Pero cuando me asomé a la ventana El frío volvió a apretarme la garganta Robándome la voz Y no pude hacer nada más que dejar que la lluvia Robara también mis lágrimas ¿Por qué? ¿Por qué ella se había ido y yo seguía aquí? La desesperación de Julieta me hubiera dominado De no ser porque, en ese instante La vi Eteria como un hada Bajo la tempestad La emoción que me sobrevino estuvo a punto de hacerme saltar por la ventana Pero aún no había perdido el juicio No del todo Y en lugar de eso salí corriendo a la calle En su búsqueda Sin preocuparme por cerrar la puerta a mis espaldas ¿Qué importaba ya eso? La tormenta rugía furiosa Y el viento lanzaba contra mi cuerpo las frías agujas de la lluvia Ella ya no estaba allí No podía verla Pero sus pasos sonaban a mi alrededor Y su voz llegaba a mis oídos amortiguada por el fragor de la tormenta Repitiendo mi nombre con ternura Incluso pude sentir sus frías manos acariciando mi nuca Corrí por la calle como un loco persiguiendo un fantasma A un recuerdo Pero fantasma o recuerdo Seguía siendo ella Y esta vez No pensaba dejarla escapar Bairé bajo la lluvia con su figura huidiza Dando vueltas y más vueltas sobre mí mismo Dejándome llevar A la que podía ser mi perdición Pero sus susurros me mantenían embriagado Y sus manos gélidas me iban guiando Estaba perdiendo el juicio Era completamente consciente de ello Pero si es por amor vale la pena Si es por Julieta ¿Verdad Romeo? Aquellas manos gélidas me guiaron con delicadeza hasta el corazón de la tormenta Y entonces desaparecieron para dejarme a merced de la tempestad Ni caricias Ni susurros Ni fugaces visiones de sus ojos en la lluvia Nada Solo el sonido del diluvio Di un par de pasos Confundido Con la esperanza de volver a verla y oírla Pero me la encontré de forma Muy distinta a la que esperaba Yo no había manos frías que rozaban mi cuello Solo un puño férreo que estangulaba mi corazón Ya no escuchaba mi nombre en susurros Solo un mortal silencio increplantable Ya no veía sus ojos negros borrosos por la lluvia Solo su nombre grabado en piedra Ella solo era un fantasma o un recuerdo Pero la lluvia le había ayudado a abrirse paso Hasta el más insignificante de mis pensamientos Y ahora regresar al dolor de su ausencia Ya no era una opción Un rayo cayó en algún lugar cercano Y el resplandor de su luz Grabó la inscripción de su nombre en mi mente Caí al suelo sin fuerzas Y cerré los ojos para morir Como Romeo Sobre la tumba de mi amada Julieta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.